Un Sovernet con Coqui, los mensajes que van llegando Explotan nuestras líneas de comunicación Aquí nos dice, hola chicos, genios, muy bueno el programa Genia, ídole divina, ay, Flavia, preciosa Bueno, muchas gracias Se me puso colorada No, 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 ahí está A ver, a ver, a ver Está chequeado, si lo inventó esta Nunca, nunca, nunca leo los mensajes cuando me han dedicado a mí No, se confundió, es el WhatsApp, le está mandando un saludo La capitana del equipo femenino Bueno, un saludo, seguimos, seguimos, seguimos Recuerdo hace muchos años, unos 15, se cortó la luz Qué manera de cantar y bailar a la luz de la vela Noche inolvidable, nos dice Patricia Echevarria 623 Y pone hashtag, acá ya la gente, viste, va creando su propio hashtag Voucher centro del peinador, nos dice la gente En nuestras líneas de pulso, en nuestra aplicación Hola equipo, acá, escuchándolos desde la app Participo por el voucher Nos dice Karina Sigue enseñando los mensajes Es muy simple, 351-859-0858 Todavía queda el premio del voucher por mil pesos del centro del peinador Si está por San Francisco, la repetidora La repetidora, estoy como vos La repetidora La repetidora Es que nos contagiamos, chicos Escuchame una cosa, la repetidora en San Francisco, 90.7 Y yo les quiero contar, porque este fin de semana viene una diosa Es una diosa esta chica, se llama Chule Von Bernich La deben haber escuchado en los medios de Buenos Aires Chule, bueno, ya les voy a contar más trayectoria de ella Pero este viernes 6 de septiembre va a estar a las 21 horas en Elvis, Río Cuarto Soy Elvis, soy Elvis, me acordé En Elvis, Río Cuarto Y el sábado va a estar en Estudio Theater ¡Qué bien que le salió! Estudio Theater Le mando un beso a Chule, que es una diosa Creo que el viernes vamos a estar haciendo una llamada telefónica con ella en vivo Y a Fran Larguía, que es, a ver, el RPP Manager Número 1 de la Argentina Así que le mandamos un beso Y seguramente el viernes hablamos con ella en vivo Éxito para este show Me encanta La sigo en todas las redes Es bella, con la guitarra, fina Así que le deseo lo mejor Y además yo he estado en ese lugar donde vos decís Dale, que me den una mano Así que toda la suerte Chule, aquí en Córdoba Yo el sábado voy a estar en Pueblo Italiano cantando En un festival Pero si no, hacíamos un dueto Así que será la próxima El viernes la sacamos al aire un ratito Este mundo nunca es seguro Este mundo nunca es seguro ¿Vos qué le quieres hacer una pregunta? Diga Clavia va a continuar Pero yo voy a empezar con esto ¿Cómo la pasó en el bailando? ¿La pasó bien? ¿La pasó mal? Muchos sentimientos Mucha presión Pero más allá de lo que ha sucedido con Marcelo Que todo el mundo lo hacía En sí, en la exigencia Porque por ahí hay muchos bailarines que dicen Hasta acá llegué No es la palabra maltrato Pero es la exigencia La presión Mucha presión Porque en mi caso no solo fue el baile Sino que yo era una NN Y, o sea, cantaba en Córdoba Pero fue un salto a la fama Repentino Más Ensayos de baile Entonces Era no saber cómo lidiar con la prensa Con toda esa fama Que era algo nuevo La primera noche que estuve con Marcelo Salí a la calle La calle cortada Y yo, ¿qué es esto? No entendía nada Fue realmente una locura 43 puntos rating No sé cuántas personas son eso ¿Se le cruzó por la cabeza decir hasta calle Quiero dejar el bailando? Y en algún momento físicamente Y ahí nació el famoso Estoy cansada Porque yo salía Partida en medio Con la historieta de amor con Tinelli Piquín, el guacho que me eliminó En semifinales Seguramente nos robaron los votos Hablando de Roma Piquín abandonó el bailando Y tiene pensado radicarse en España, Coqui Justamente en la edición de anoche Del bailando por un sueño Anunció su renuncia Aparentemente Por los hechos de inseguridad Que vivió en 2017 y 2019 Pero Hay quienes sostienen Que no sería el único motivo La relación entre Piquín Y Tinelli Venía muy tirante Desde un faltazo No autorizado De Hernán Situación que desencadenó En un cambio de reglas Dentro del programa De todas maneras Marcelo despidió con grandes halagos A Piquín Remarcando la importancia De haber tenido en la pista A un gran, gran profesional El tema es que Saliendo Él se va a España Con La pareja de Jope Sin previo aviso Entonces Dice Marcelo Y ahora Piquín ¿Piquín? ¿Y qué me...? ¿Usted Jope sabía? Y ahí se armó un bolón ¿Entre chiste y verdad? ¿Lo tiró? Es tal cual Aparte usted la cara de Marcelo La conoce mejor que nadie Cuando Marcelo está enojado Papá, papá Agárrate Catalina Sí, se le nota en la cara El embole Porque capaz que Hay problemas de producción Y ese que es Jope Es piolísimo Bueno Cambiame la música ¿Saben qué? Hablando Siguiendo con el tema Del bailando Sí Directivos de esta radio Como el señor Miguel Pardo Gran empresario Un besito a Miguel Un beso para Miguel Trae muchos artistas A nivel nacional Internacional A Córdoba Próximamente Va a traer También a este estudio Porque vamos a hacer Una rotativa Con prensa Y usted va a tener El orgullo De tener No te lo puedo Believe A un cantante No te lo puedo Believe A un cantante Que baila en este momento En el bailando Con la señora Ailen Bechada Estamos hablando De nada más Y nada menos Que del cantante Cae No te lo puedo No te lo puedo Believe ¿Te escuchas? Ah, perdón Tenemos que ser musical Acá Y se va a estar presentando Seguramente en alguna De las salas De nuestro amigo Miguel Pardo Va a estar presentándose En una de las salas De Miguel Pardo Y también Vamos a traer A otro artista También Que va a ser Una rotativa Por los medios De comunicación Como el señor Alejandro Parque Perfecto Bueno, acá están Bienvenidos a Fernet Con Coqui y Toad Más si son cantantes Relacionados a la música Qué lindo dueto Qué lindo Te recuerdo En mis sueños Mientras Es de mi época Esto Pa, no Yo era más chiquita No sé Ahora, ¿cuántos años Tiene acá? Está nuevo 48 Te recuerdo En mis sueños Ahora que Te estoy Perdiendo Te recuerdo En mi piel Hacemos un dueto Con cada de acá En la radio Traemos el piano Que no se caiga, ¿no? ¿Sabes lo que...? Mira, 48 años Tiene CAE Vos preguntabas 48 ¿48? Ah, yo pensé Que te es Porque era más chiquita Me cae bien Me cae bien Muy bueno Me corto Bravo Montana, usted Que es romanticón Porque Porque yo lo sé Te sabe Ay, chicos ¿Qué pasó? Este tipo de música Que canta CAE Y hubiera sido ¿Qué le genera? ¿Te cae? Había sido la época En la cual uno Todavía existía Que salíamos a bailar Y estaban los lentos Que vuelvan los lentos Manito en la cintura Ahora lo tenés que llevar Al menos en un pendrive Ponerlo cerca En la habitación Como para decir A ver que me provoque algo Pero Era bueno eso Para aquellos Puso mano en la cintura Puso mano en la cintura Y más abajo también Váyase acerca Estamos ya cerca De final del programa Vaya preparando Un chiste para el cierre Porque hoy está picante Sergio De centro de la cintura Porque ahí tenés Un nuevo oyente Hoy enganchó la radio Darío Pedernera Te mando un beso Muy especial Todo a pedido De Giorgio Claro Hoy enganchó Y dice Esto está buenísimo Ahora ya la puso 95 Oliva se parejo Hoy me parece Que está con la de pito Y la matraca Azul Eh, ¿se acuerdan De ese tema? Y dale, dale, dale Dale, dale Zorra Y dale, dale Y dale, Zorra 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 Y se viene el superclásico No hay que ser tendencioso A ver ¿Qué pasó? ¿Qué tiene para decir ¿Se tiltó? No, no, no Decía que No, dijo Aguante boca Digo, no hay que ser tendencioso Ah, vamos Se viene el superclásico Y luego de los dos partidos De la selección argentina O sea, dentro de cinco años Pero no te lo puedo vivir Pero hay que tener cuidado Pero Me gusta Andy Porque de repente Empieza ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué onda! Andy Andy te la tira Y se congela Embrague Mientras tanto Coqui Te digo que ya está subido En nuestro canal De Pulso FM En el IGTV Instagram TV Está subido Todo el Music Session Live De Coqui Completo Así que te invito Para hacer el amor Ahí está Escúcheme una cosa ¿Qué opina su novio Del programa De su participación acá? ¿Le ha dicho algo? Le encanta, le encanta ¿No quiere venir un día al piso? Yo le dije que venga La semana que viene Que es su cumpleaños Me dice, no ¿Quién cumpleaños? Él El martes de julio Llegó la hora de Coqui A ver, Coqui Siempre yo le digo No, para que no sé qué canta ¿Qué le cantás a mi novio, Coqui? Siempre yo le digo Que usted me va a transformar Ay, chica Y me voy a poner de pie Porque aparte El negro me gusta Y como se viene vestida Con ese escote Ay, qué tema Siento que No sé Que me eriza la piel Ay, claro Yo la miro Todos los días Me miro los labios Esos ojos que le brillan Cada vez que le hablo Esa truchita Y que le daría Un beso en la punta De la nariz Y como le digo siempre ¿Y en los piecitos? Personalmente Se lo digo siempre al oído Antes de que comience el programa ¿Le daría un besito en los piecitos? Totalmente Pero Coqui O Coquito Como te digo ¿No me cantás un temita? Y me hubiera dicho antes Así preparaba uno No, pero vas a improvisar todo ¿Qué te genera, Clau? ¿Cuándo lo mirás? Hay alguien que conoce esta voz Que está escuchando Me voy a imaginar que Flavia Está con su novio Pasando una noche romántica Y les voy a cantar ¿Qué puedo cantarle? Pidan A ver Cante algo lindo ¿Qué le cantás a mi nombre? Monero La balsa La balsa Debajo de la mesa Ay, no, no, no ¿Le gusta? Me encanta Espere que me acuerde el tono No, chicos Así no No te la puedo, Bily Apague Coqui Bilyes Está en PLX Pulso 90